¿Qué tal corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. Si es la primera vez que ves mi canal, me encantaría que entraras y vieras todas las recetas que tengo. Hoy voy a hacer unas tortillitas de San José, que se elaboran y se sirven en ese día festivo. Para elaborar las tortillitas necesitamos dos huevos grandes, un poco de sal, dos dientes de ajo picados a trocitos muy pequeños. Se bate todo. Cuando tenemos batido los huevos, se añaden migas de pan. Yo le he añadido 125 gramos. Y una cucharada de perejil fresco picado. Se liga todo. El pan tiene que esponjarse en el huevo. Ya depende. La clase de miga de pan admitirá más líquido para que esponje. Como veo que está todavía un poco seco, se le puede añadir otro huevo o un poco de leche. Yo le voy a añadir un poco de leche para que quede más esponjoso. Cuando lo tengamos bien ligado, se deja reposar de 5 a 6 minutos. Una vez esponjado, esta es la consistencia que tiene que tener. Reservamos una cucharada grande para luego hacer el caldo. Ponemos a calentar aceite de oliva para hacer las tortillitas. Cogemos con una cuchara un poco del preparado. Lo añadimos al aceite caliente. La temperatura del aceite no puede estar muy caliente. Para que no se dore demasiado por fuera y se quede cruda por dentro. Para freír las tortillitas, tenemos que tener el aceite a fuego medio. Cuando estén doradas por un lado, le damos la vuelta y las freímos por el otro lado. Vamos moviendo las tortillitas hasta que las veamos doradas. Cuando estén a nuestro gusto, las sacamos y las reservamos. Aquí están listas y te voy a enseñar cómo quedan por dentro. Mira que es suave y esponjosa. En una olla echamos la cucharada del preparado que teníamos reservado, junto con 3 cucharadas de aceite de oliva. A fuego medio, vamos a ir ligando el preparado con el aceite, hasta que esté un poco dorado. A continuación, se añade un litro de caldo de pollo. Ligamos para diluir el preparado con el caldo. Cuando rompa el gris, se añade 2 huevos. Vamos a ir ligando el huevo con el caldo, como estás viendo. Enseguida, se le añade las tortillitas de San José. Se deja cocinar de 2 a 3 minutos, no más, ya que las tortillitas están hechas. Se prueba el sal por si fuera necesario añadirle un poco. Se deja reposar de 10 a 15 minutos, para que las tortillitas esponjen. Aquí tengo mi plato de caldo con las tortillitas de San José. Aprovecho para felicitar a todos los José y Josefa, y en especial a mi hermano José Antonio. Coméntame si te ha gustado y comparte esta receta. Si es la primera vez que ves mi canal, te invito a que te suscribas para recibir gratis toda la semana ricas recetas. No te olvides en darle dedito arriba y te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!